Bueno, pancita llena, corazón contento, me siento contenta de estar aquí con ustedes transmitiendo y bueno pues, miren, bien llenita y mi panza bien durita, que tal, el ejercicio si funciona eh, les comento, bueno pues ahorita saben que voy a hacer, es más voy a poner aquí para que se vea la cámara, voy a poner aquí, yo ya comí, que rico, y voy a poner aquí, no, aquí no, nosotros vamos a venir por acá, voy a sacar la carne que traje, más bien las casuelas de la comida las voy a poner por acá, traje una carne, bueno después de la comida, no queda mal un platanito, no, traje chiles jalapeños, porque de repente se tocan unos sándwiches, traje jamón, jamón de pavo, traje fresas, para lavarlas ahorita y para congelarlas, traje unos plátanos que también vamos a congelar, ahorita, ahorita de hecho los vamos a congelar, traje lechuga, bien rica para los sándwiches, que de repente, no como diario sándwiches, vuelvo a repetirlo, pero un día a la semana se antoja un buen sándwich con un buen pan de trigo, y este, con su respectiva lechuguita, y tomate, todo esto lo traje para, ah, y también traje col, porque les cuento que yo tengo unos quistes en mi busto, que de repente me molestan mucho, porque yo no entiendo, me hace daño la cafeína, y yo no entiendo, yo como cafeína, pero descafeinado, disque descafeinado, pero también hace daño. voy a poner la cafeína aquí, que les cuento, miren, así, les cuento chicas, que, traje la carne, ahorita, me voy a lavar las manos otra vez, ok, pancita llena, corazón, contento, si se ve de ahí, verdad, aquí, ahí, sale, ok, compré pollito, bien rico, miren, lo vamos a lavar bien delgadito, elige el carnicero, corten el bistec de pechuga de pollo, así deshuesada, bien rica, pero yo las lavo, yo siempre lavo la carne, a mí no nos gusta así nada más, como mucha gente que la compra, y luego rápido la echa al asador, a mí no nos gusta, ya una vez que le voy lavando las partes del pollo, o sea, las pechugas, miren, ya lavadita, la ponemos aquí en la, en un plato limpio, y la vamos a sazonar, con quien lo vamos a sazonar, yo lo sazono con, este, ¿cómo se llama?, con la sal rosada, ya les había mencionado yo de la sal rosada, ¿se acuerdan?, siento como que estoy dándole la espalda, déjame, vengo para acá, ahí, para que se vea medio de lado, ¿qué les parece?, mira, ahí está, entonces, yo, a mí me gusta mucho usar la sal rosada, ahorita se van a fijar cómo sazono yo el pollo, y lo meto al refri, lo meto congelado ya sazonado, y mucha gente, como cuando trabajamos, así como yo, que llevo todo el tiempo corriendo, metan el pollo ya sazonado, yo sé lo que les digo, porque ya una vez que lo meten ya sazonado en una bolsita, oh, yo por aquí trae la bolsita, ya iba a decir, me volaron la bolsita, pero no, aquí está, ok, fíjense bien, ya lavado el pollo, yo uso la sal rosada, que no trae sodio, por eso mucha gente no baja de peso, porque dicen, es que yo no sé por qué, pero no como mucho, pero si estás cocinando con una sal, que verdaderamente es esa sal, no, trae mucho sodio, es el error, la sal regular, casi todo el mundo cocina con esa sal y no, yo les recomiendo la sal pink, la rosada, este aquí, este es ajo molido, esta es, ¿dónde está la otra?, permítame, no lo encuentro, no lo encuentro, aquí está, esta es la paprika, no sé si la han usado, donde se enchila, se pone color rojo la carne, no trae picante, ni nada de eso, y de esa manera se sazona bien rico, bien rico, la verdad, ay, no encuentro el otro, es que hay un sazonador para carne riquísimo, que no trae sal, este, miren, este es muy bueno, pero, a ver, vamos a ver ahorita, ok, primero que nada, vamos a poner todos los pedazos aquí, para que agarren bien el sazón, es bien importante meterlo al refri, como yo no lo voy a meter al congelador, voy a meter una parte al congelador y otra parte no, ¿por qué?, porque me la voy a llevar mañana allá a Cintas Acuario, allá donde trabajamos en la nota picosa, entonces, lo que vamos a hacer, ponemos todo así, ponemos la papica, esa que les digo, no es chile, aparentemente se ve como que si fuera chile, pero no, es para pintar la carne, le ponemos ajo molido, hay hasta cebolla molida, fíjate, ajito, le ponemos un poquito de sazonador de este, que no trae sal, es un sazonador muy rico, le ponemos la sal esa que yo uso, y una vez que tiene todo, con tu mano le haces así al bistec, y una vez que lo, los sazonas así, vamos a poner más de la papica esta, que se pinta, pero no es chile, ¿ok?, miren como va quedando, y una vez que está así, lo volteas, para que lo agarre bien, volviste a hacer lo mismo del otro lado, ¿se fijan?, fácil, fácil, y le da un sabor, como no tienes una idea, yo le pongo limón, también a veces, pero como lo voy a dejar ahí alzado, le pongo limón, o naranja, solamente cuando lo voy a hacer en el momento, pero ahorita como no lo voy a hacer en el momento, le pongo su ajo, van a ver que rico se va a concentrar, un sazonador bien rico, que no trae sal, porque yo nomás uso la sal esta, la de la rosada, ok, entonces ya una vez que está todo así, le volves a poner la papica, la que te pinta, así como si fuera chile, pero trae un sazón, es un, no es sazón, es un chile para pintar la carne, para que cuando hagas la carne, no, no, no se vea toda blanca, así como pollo muerto, pollo muerto, ni modo es que vivo, entonces, fíjense, ya sazonada, yo le aprendí esto de una amiga en Kansas, se llama Leti, Leti Calleja, yo creo que si me ve, le mando un saludo, ella me dijo que ella metía todo así, lo frisaba, ya limpia la carne, entonces, hacemos la siguiente tanda, igual, y así ya tienes tu comida, tu carne limpia y sazonada, imagínate, ya nomás llegas del trabajo, y dices, ay, tengo hambre, ay, pero de aquí que saco la carne, la sazono y todo, no, de una vez, sazónala, y ya tienes la carne de la semana, es un decir, pues, van a decir, ay, qué poquita carne para la semana, pues es que también comemos pescado, comemos almohadro, no comemos puro pollo, entonces, miren, sal de ajo, así, que sepa el ajo, que sepa, chintrón, este sazonador, también bien rico, y nuestra sal, sal, este, sin sodio, no tiene nada de sodio esta sal, entonces, hacemos lo mismo, por el otro lado, fíjense, siempre, primero, antes que la sal, va, este chile que pinta, que no es, no es picante, paprika, se llama, miren, queda bien rico, de repente, que tú lo quieras picante, yo utilizo este, el chili pepper, a esta parte de pollo, si se lo voy a poner, el chili pepper, porque este no me lo voy a ver, lo que pasa que, mi amiga Claudia, no come picante, entonces, no le voy a poner picante, de los de ella, nomás a los de, los que yo me voy a comer, yo y mi esposo, bien rico, entonces, aquí está con picante, y sin picante, que les parece, ya no me acuerdo, si le puse sal de ajo, si, si le puse, ok, si se fijan, miren que rico quedó, quedó como si fuera birria, como si fuera a ser una birria, ahora, si lo van a hacer en el momento, como ahorita, si yo lo voy a hacer, yo lo pongo en un sartén, y le pongo naranja, o limón, lo que tú quieras, y lo dejas un ratito, remojar, y luego ya lo pones, en casi nada de aceite, una pasadita nada más o nada, o en aluminio, lo envuelves, con rodajas de cebolla, y chile morrón, lo envuelves, así como envuelve uno el pescado, le pones un poquito de cilantro, y sabe riquísimo, es más, ¿sabes también cómo sabe bien rico? con chile chipotle, con chile chipotle, así como lo sazone, y le pones chile chipotle, y lo pones a guisar ahí bien rico, o a poner en aluminio, y de esa manera, tú te das cuenta, el sabor cambia, totalmente, ok, la que me mueve mañana, es sin sal, digo sin sal, sin, ay, ¿cómo se llama? ahora sí, ya se me perdió la bolsa, para que vean, acá está, vamos a ver, esto nos lo vamos a llevar, para mañana, vamos a ver los visteces, uno, dos, esto no tiene nada de chile, tres, cuatro, y un pedacito más, vamos a echar acá, vamos a echar esto, esto nos lo vamos a llevar, para mañana, ok, de lonche, ahorita lo voy a poner, este otro, lo vamos a dejar aquí, sazonado, bueno, no aquí, lo vamos a dejar en el refri, no en el congelador, porque eso voy a hacer, para el día de mañana, ahorita voy a hacer, una sopa de arroz, arroz integral, yo como el arroz regular, pero como como, este, no es bueno comer, tanto carbohidrato, no es bueno, entonces yo lo que hago, como de repente, la quinoa, no sé si ustedes les gusta, la quinoa, a mí me encanta, vamos a dejarlo aquí, en el refri nada más, espérenme tantito, luego con el refri, el de que trae picante, el otro que no trae picante, yo lo voy a diferenciar, este es el que me voy a llevar, de noche mañana, porque me lo llevo crudo, ¿saben por qué? porque si me lo llevo crudo aquí, se va a sazonar, mira, porque se va a quedar toda la noche, aquí así, mira, se ve enchiladito, ¿te fijas? pero no trae picante, entonces, yo me lo llevo ya así, y ya nada más lo saco allá, rápido, así la, y lo, lo pongo en el momento, me voy a llevar, no sé, ahorita voy a ver, si, si me tengo como unos frijoles fritos, unas tortillas, me llevo, para comernos unas dos tortillas, porque a veces, no se me han dicho, voy a llevar seis tortillas contadas, no hay más, ¿para qué? porque entre más tortillas vemos, más tortillas comemos, ¿no es cierto? ¿por qué no les ha pasado? uno dice, ay, para que no se quede, ay, para que yo sabe lo que hago, yo le digo a mi marido, ay, ¿cuántas tortillas quieres? no, pues que dos, no, pues que tres, nomás esas caliento, las de él y las mías, que no quede ninguna, y ya, entonces, espéreme tantito, y así, de esa manera, este, se, se sazonan la carne, es bien rico, la verdad, voy a usar mis sazonadores acá, y ya lo saben, usen la sal, baja el sodio, niñas, los hombres que viven solos, que no tienen que irles cocine, esta sal es buena, esa no tiene sodio, pero si tú dices, no la encuentro, no hay problema, busca la que dices, eh, 50 de sodio menos, siempre, traten, traten de tener, ahorita voy a partir las fresas también, y voy a hacer bolsitas para congelarlo, porque de repente hay licuados nutritivos, que te dan mucha energía, que yo tengo las recetas, para que me sigas, aquí como la tremenda gaviota, aquí voy a estar subiendo videos, y otros los voy a estar subiendo, en mi canal de YouTube, así es que, muchísimas gracias, déjenme aquí abajo comentarios, si quieren algunas recetas en especial, o cómo le pueden hacer, para que no suban de peso tan fácil, qué es lo que tienen que hacer, cómo pueden bajar de peso, recuerden que nosotros tenemos aquí en California, y en Kansas, las personas que estén en Kansas, tenemos un tratamiento buenísimo, 100% natural, para bajar de peso, y para mantenerte, y para que no haya rebote, como no hay rebote, bueno pues, porque nunca vas a hacer una dieta, así de fácil, te vas a dejar guiar por mí, así es que deja tus comentarios, en la parte de abajo, si estás interesada, en tener, el tratamiento contigo, para bajar de peso, también para los caballeros, los puedo hacer envíos, aquí dentro de Estados Unidos, y ya lo saben, contátenme aquí, por Massenger, mándame un mensaje privado, mándame un WhatsApp, 913-617-9278, o si está en Kansas, 913-215-4853, los quiero mucho, aquí estamos nuevamente, ya me puse a lavar los trastes, bueno me quedó por aquí algo, espérenme, miren, ya estoy lavando aquí los trastes, voy a partir las fresas, las voy a congelar, les cuento que tengo un remedio buenísimo, se los voy a dar ahorita de una vez, cuando usted se sienta así como de caída, que trabajó mucho, fíjense bien lo que les voy a decir, agarre una bolsita de fresas congeladas, yo de hecho ahorita las voy a congelar en bolsitas, pero yo primero las desinfecto, siempre, siempre yo las desinfecto, y ustedes se van a fijar como, yo les quito la colita, el tallito, le digo yo, y las pongo, ¿cómo se dice?, a remojar, con un puñito de carne, la uno más, las pongo a remojar con cal, así como lo está escuchando, fíjense bien, aparentemente uno ve las fresas, pero es la fruta que trae más amibas, así que tengan mucho cuidado, entonces yo lo que hago con las fresas, les quito la colita, el rabito este, a cada fresa, las lavo primero normal, así con agua, y uno dice, ah, ya están limpias, y no, las pongo a remojar en agua, con, con, de este, ¿cómo se llama?, con cal, agua con cal, le pongo cal, así, poquita, nada más poquita, y este, y empieza a salir el agua, que estaba blanca, supuestamente ya estaban limpias, empieza, la cal, empieza a sacar todo, donde están todas las semillitas estas, uno dice, ah, ya está limpia la fresa, es más, uno las agarra en la tienda, y nomás las limpia, y te la comes, no, son, todos esos, esos amibas, esos animalitos, se nos van al cerebro, entonces, no, hay que cuidar mucho eso, y menos a nuestros hijos, nunca se nos ocurran, hacerle con pura, con pura agua, nada más, y ya está lavado, no, 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 nada que ver, póngale la cal, déjenle un ratito con la cal, y van a ver, que en menos de media hora, se empieza a poner el agua, donde dejó las fresas, ahí con la cal, negra, negra, así como lo está escuchando, todo eso se va a su estómago, entonces, por eso es bien importante, dejarla remojar con cal, ese es un, una, un tip muy bueno, que yo les doy, para todas aquellas personas, que nada más les dan una enjuagadita, o le ponen sal, también es bueno, ponerle sal, porque se desinfectan, pero es mejor la cal, la cal, entonces, de hecho, ahorita voy a, no, se me terminó la cal, voy a lavarlas, y voy a ir ahorita aquí a la tienda, tengo la tienda aquí a un lado, a comprar un sobrecito de cal, y de esa manera, bueno, pues, para desinfectarlas, y ustedes van a ver como, como, cálenle, para que vean, compren la cal, la cal, la cal normal, con la que echan mezcla, con la que hacen casas, la misma cal, cálenle, para que vean, como, usted lave las primero, las fresas, y al ponerle la cal, la deja remojando, yo creo que, unos 15 minutos, y se empieza a poner negra el agua, se va a ver la tele, cuando regresa, de ver la tele, ya está el agua, de las fresas, negra, como agua, aguas de esas negras, ¿por qué? porque saca todo lo profundo, las fresas son como la cara, cuando uno a veces piensa, que ya está lavada la cara, y te hacen como un, como un, un vaciar, como un peeling, y eso, y ahí te das cuenta, de todas las impurezas, todo lo sucio, que tienen unos, este, los polos, haz de cuenta, pues es lo mismo, pero esto es lo malo, que se nos va al cerebro, se nos va al estómago, y olvídense, entonces mira, ahorita yo nada más, las voy a lavar, regularmente, ok, regularmente así, ahorita voy a ir por cal, yo ahorita si yo digo, ay, ya esta vez está limpia, me la voy a morder, no, no lo hagan, ahorita la voy a, enjuagar así nada más, y este, me voy a ir por la cal, lástima, que no la tenía aquí a la mano, para haberse los enseñado, o sea, la voy a dejar así, con pura agua, y aparentemente, se ve limpia, miren, pero no, nada que ver, este, le pones la cal, así poquito, se la revuelves, ahí entre las fresas, pero en algo más amplio, yo en este, la voy a vaciar, en algo más amplio, y ya la dejas ahí, como unos 10, 15 minutos, y al ratito ya vienes, y al ver la agua, se va a ver prieta, entonces la empiezas a enjuagar, otra vez, dos veces, y te quedan, bien, súper bien, bueno chicas, lo voy a tener que dejar, pero este, ya saben que, que aquí estamos, nos vamos a estar conectando, con ustedes, diariamente, vamos a estar haciendo, nuestros videos, siganme, como la tremenda gaviota, en nuestro canal, suscríbanse a nuestro canal, así es que, ya lo saben, la tremenda gaviota, siempre está haciendo, sus videos, caseros, que es lo que come, que es lo que no come, que es lo que le recomienda, que es lo que no le recomienda, y bueno, pues yo, no me despido, sino hasta pronto, nos vemos en el siguiente video, ¿qué les parece?